Mi vida mejoró desde que el proyecto se vino y mejoramos económicamente y socialmente y esto en el liderazgo se mejoró un poco con la visión de ayudar y gestionar algo por el bien de nosotros y de la comunidad. Nosotros ya por naturaleza ya estamos en el campo y ya nacimos ya con el ganado y estamos hechos a la ganadería y a la agricultura. Mi nombre es Miguel Era Soto, soy del caserío Lagunas de Convallo. Con Foncrenaro venimos trabajando hace 4 o 5 años que tenemos con el proyecto. Vino capacitaciones, se vio en las capacitaciones que sí daba resultados y estábamos con conservación de borrajes, con reproducción también estábamos y nos vamos llevando de maravilla. Es un proyecto y es exitoso para nosotros. Y fue excelente, dio resultados y seguimos conviviendo con el ensilado. Los animales no sufren de hambre en el estiaje, están perfectos. La producción es normal, no hay ningún inconveniente con el ensilado. En el taller de liderazgo porque nos ayuda a desarrollarnos y ayudar a gestionar a nuestra comunidad con algunos proyectos que sean sostenibles. Por mi comunidad sería un líder y ayudarles a desarrollar en lo social y en la genética de la ganadería. El apoyo de Foncrenaro es muy importante en las comunidades, se debe dar y se debe seguir dando. Como autoridad haría por mi comunidad es el mejoramiento genético y mejoramiento de conservación de pastos. Ayudar a la gente, sobre todo, gestionar por el bien de la comunidad, hacer algo por tu pueblo. El sueño futuro sería tener un fondo con bastante ganado y de muy buena calidad genéticamente y en reproducción.